Es una canción que habla de lo que pasó Demoraba en mi cuerpo y era solo mi amor A la cima del cielo con tu amor me llevaba Un mundo en un cielo lo muerto y un poco fue el reloj Ay, no había ni padres, no había más completo Ni nada lo sobraba ni un pedazo de cuerpo Al despertarme creerá un sueño Y hoy tengo ganas de friar Nuestro voz fue en tu alegría al lado del corazón Yo pensé sería fácil y ya veo que no Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor no lo va a dar un adiós Prometí olvidarte, pero no lo consigo Este amor no razonan, te busco a diario cuando estén los giros Y el rey es de nuevo, a la cruz a mi cielo Y tu prometo hermosa tu vida de pronto Bueno, ahorita estamos por terminar la nueva producción En la cual viene la colaboración de mi compañero José Samajona Y pues la verdad, vamos a darnos el tiempo para terminar la producción Porque todavía tenemos canciones pendientes para terminar el material Como dijo Arturo, estamos terminando ya la producción más reciente del Poder del Norte También tenemos pendiente por ahí, algunas participaciones que están por confirmarse Entonces estamos trabajando, estamos haciendo las cosas Empezando con el pie a derecho este 2020 Bueno, vamos a entrar por Estados Unidos también Próximamente vamos a iniciar la gira por allá Y bueno, pues estamos prácticamente en la celebración todavía del 26 aniversario del Poder del Norte Se llama... Frente a Frente a Frente Frente a Frente con Johnny's Ya tenemos por ahí el video De hecho, se volvió a hacer un en vivo en la presentación Que es lo que estamos esperando que salga La presentación en vivo con la participación de Samajona conmigo Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido